Una vez más Senda Para ti Para tu corazón ¿Cómo olvidar tus labios que provocan? Si dejaste el sabor aquí en mi boca ¿Cómo olvidar tu cuerpo, tu piel? Si dejaste tu piel plasmada en mi piel Cada canción me habla de ti Cada caricia siento tus manos En cada beso siento tus labios Mi amor eres tú Siempre tú, solo tú Y nuestro amor jamás morirá Porque mi vida es para ti Y nuestro amor jamás morirá Porque mi vida es para ti Sabes Aunque el tiempo visten estos cabellos de blanco Siempre te amaré Siempre ¿Cómo olvidar el perfume de tus cabellos? Si dejaste impregnado en mi almohada Ay, ¿cómo olvidar las noches que volamos? En que fuimos papel y fuego En nuestro lecho Mi amor Cada canción me habla de ti Cada caricia siento tus manos En cada beso siento tus labios Mi amor Mi amor Eres tú Siempre tú Siempre tú Solo tú Y nuestro amor jamás morirá Porque mi vida es para ti Y nuestro amor jamás morirá Porque mi vida es para ti Y nuestro amor jamás morirá Ni tú Y nuestro amor jamás morirá Gracias por ver el video